Bueno mi gente, yo aquí estoy ready ya para compartir con ustedes los reviews de estas 5 máscaras que tengo Ya ustedes pudieron ver en el título de este video que voy a estar haciendo review con cada una de ellas Algunas muchachas las conocen por pestañina, otras por rímel y otras por máscara Mayormente yo las conozco por máscara Bueno, voy a estar compartiendo con ustedes eso Ya aquí ya yo tengo mi rostro ready O sea, no me unte maquillaje ni nada, pero mi ojo está ready Para probar las máscaras, simplemente me hice las cejas un poco Y nada, no hay un poquito de primer Como voy a estar sacando el maquillaje de las pestañas pues para que aplicarme maquillaje Aquí estamos al natural, bellas al natural Entonces voy a estar empezando con esta Ustedes recuerdan muy bien, ahí se nota Esta es la de Too Faced, Better Than Sex Ya yo he usado estas máscaras Ya yo las he usado Ya sé más o menos como trabajan en mi ojo Pero quiero compartir con ustedes Para que ustedes vean, tengan una idea Por si quieren tratar algo diferente Si no lo han tratado Porque sé muchas de las muchachas que yo conozco Que me ven, sé que no han utilizado una de estas máscaras O sería bueno Que ellas chequearan a ver Y vieran un review Y vean como es el producto Del producto Y puedan tomar su propia decisión Por si la quieren comprar ¿Por qué lo digo también? Porque mayormente a veces No queremos, es unas máscaras que cuestan alrededor de 25 dólares cada una Y qué pasa A veces no queremos, este Pues gastar O fuera a invertirla en alguna forma Pero como no conoces Cómo es el producto Pues tú dices Cómo yo voy a dar 25 dólares por una máscara ¿Verdad? Pues yo mejor me voy con otra más Otra marca Otra marca Que sea más barata Como Maybelline, Revlon Y yo no estoy diciendo Que no sean buenas ¿Verdad? Porque mira Ahora mismo yo tengo aquí también Estas máscaras Estas son las de Maybelline Y esta es de ese Que me las regaló una amiga mía Una que quería mostrar Otras alternativas Para si les place O les conviene Ustedes puedan tener la libertad Y se sientan seguras De que si esa máscara puede trabajar en ustedes Así que yo voy a comenzar Y voy a comenzar Con las que les mencioné ya Y le van dando movimientos De ladito a ladito Siempre que Mary Ann No quiere estar En vereda Pues esta las alarga Y las deja bien negritas Como ustedes pueden ver Pero Suelta mucho grumo Se ven agrumadas Con grumos Y eso pues No me gusta Acuérdense que esta máscara Yo la cogí Cuando vi un especial ¿Se acuerdan? Que le hice en las historias de Instagram Que lo cogí en especial A 16 pesos Que vino el Leak Loss Que también vino el El Duo Blush Más esta máscara Ustedes ven Que rápido se me hace el grumo O sea Las alarga Y las deja Bien negritas Pero eso que deja Mucho grumo Eso es lo que yo puedo Vivir ¿Ves? Y si vuelves Y le pasas La brochita Como que lo que hago Es empeorarla Pero Para la que le guste Esta bien A mi no me gusta mucho Que me lo deje Con los grumos No me gusta mucho Ver los grumos Pero si me gusta Las alarga Bastante bien Le da como que volumen Porque Para eso es Entonces En el otro ladito Voy a estar Con que Vamos A compararla Ok Voy a ir A esta comparación De Smashbox Super fan Esta es la única Que Smashbox Tiene rojito La super fan Y esta tiene un valor De lo mismo Están 24 o 25 dólares Esta me gusta A mi me gusta esta Fíjate Deja Un poquito De grumo Creo Pero miren El palito De esta Como es ¿Ven? Pueden notar Como es el palito Ok Y aquí voy a estar El palito Como tiene La celda Es más ¿No ven? Que no es tan gordo Si se fijan En el otro En la de Too Faced Better Than Seth Ese palito Es como que ancho Pero este Es más finito Lo que va a hacer Que te va a definir Tus pestañas Más finitas Y te las va a largar A mi me gusta A mi me gusta este Te las define bien Pienso que las define bien Yo se las regalé a mi mamá Y ella dice Que le deja Ella fue que me dijo Que le deja un poquito De grumo O no sé Si fue mi hija Que me dijo Que le deja un poquito De grumo Pero después Si la trabajas bien Si la sigues trabajando bien Ella trabaja bastante bien Trabaja bastante bien Deja un poquitito de grumo ¿Tú sabes que es lo que pasa? Cuando son nuevas A mi no me gusta Cuando son nuevas Porque como que Todo el material Te lo lleva Todo el producto Te lo deja ahí Bien marcado Pero esta mira Te las define larguita Te le da volumen Un poco Y te las define Pero si venimos a comparar Pienso que esta está dando El mismo volumen A esta Y que esta Pero esta las pone más negrita Esta las pone más negrita Esta las deja más natural Esta de aquí La deja más natural Pero le da la misma La largura Pienso que le da la misma La lisca Me gusta más Esta la de Smashbox Hay que trabajarla Al principio Y saberla llevar Como vuelvo y te repito Esta la deja más negrita Pero le deja grumo Y yo Y es por esto Mira yo no te enseño El palito de este Como es ¿Lo ve como es? A diferencia De este Del Smashbox ¿Ves? Este es un Mejor palito Para tu definir Tu ceja Bien definida Separada Y que te las alargue Para resumir El asunto De lo que hicimos Si quieres más definición Y tener una definición En el ojo Y una largura Este es buena La de Smashbox Que es la Super Fan De Smashbox Y si quieres tener un drama Y algo más oscurito Como se ve Que se ve más dramática Y más negrita Pues la de Too Faced Better Than Sexy ¿Ok? Aquí en si Para el video Pienso que esta Se va a notar más Y no se van a notar Tanto los grumos Como en esta No se va a notar Tanto quizás Pero yo mirando Las que al espejo Se nota algo Un poquito más natural Esta es más dramática Más negrita Así que para que sepan Drama Más natural Pero las dos Te dan largura Y ya estaré Con ustedes nuevamente Para seguir probando Las demás máscaras Ok mi gente Aquí ahora Vamos a probar Tengo esta de It Esta que está aquí Esta te dice Que te da 19 veces Volumen Y que No te da grumo Y que te la deja Bastante tiempo Todo el día Esta es bien curiosa Perdonenme Que no le dije Esta es bien curiosa Porque mira como es Es como si fuera Un cepillo Un detalle Que se me olvidó Es Que a la máscara Uno no le hace así Lo que yo aprendí Fue en la escuela Que yo lo aprendí Que uno va Delicadamente No duro Porque sabes Una máscara A mi con el tiempo Se me rompió Porque parece Que yo le metíamos Le ponía mucha tensión Y uno le va dando Vuelta Uno le va dando Esta vueltita Así es que uno Agarra el producto Y es lógico Porque el producto Se queda alrededor Se hace Así es como tú Vas a agarrar El producto Entonces miren Como es este palito Esta brocha Mejor dicho ¿Verdad? Esta yo pienso Que está entremedio De la de Smashbox Y de la de Too Faced Esta está ahí Como que Entremedio De esas dos Así es que venimos Aquí La aplicamos Recuerda encender Le dan movimientos A los laditos Hay que jugar con ella De ladito a ladito Hay que estar jugando Con ella Si da un poco De grumo Es que como que Hay que ir rapidito Antes de que Ella como que Quiera secar Esto de la De las Cosméticas Y todo eso Esto es Es mucho truco A veces Hay que hacer Muchos truquitos Para uno lograr Lo que uno desea Ay mira Ahí se me formó Mucho grumo ¿Ves? No te digo Otras veces Me he untado Y no se me forma Ese grumo Tan así Entonces Una de las cosas Malas que tengo Es que esto Es como Gordito Esto mío El párpado Es como que Gordito Y ellas Casi siempre Mi pestaña Toca con Este párpado Aquí Que es muy ancho Y hay a veces Que algunas pestañas Que algunas pestañinas Que algunas máscaras Por así decirlo Cuando vengo a ver Estoy marcar Aquí Tengo las líneas negras Creo que esta Fue una de ellas Creo No estoy tan segura Pero Mira a ver Si pueden apreciar Ahí La largura De esta Lo voy a poner Abajo Ya también Yo lo que hago A veces Es que también Se me olvidó Mencionarle Que lo limpio Limpio Esta área Aquí Bueno Limpiarla La área Para que no te lo lleves Todito contigo Y así No te hagas Un embarre Ya tú sabes Como a veces Somos nuestra ¿Ves? Es que Yo pienso Que porque También es como Esta es nueva Marca mucho Mira Se puede regar Fácilmente Esta les comento Que me la gané En el trabajo Porque cada vez Que tú Abres tarjetas De crédito En el trabajo O algo así Pues te regalan Algo Entonces Yo aproveché Y yo que soy loca Con las máscaras A mí me fascinan Me encantan Las máscaras Como puedes ver Tengo 5, 6, 7 8 máscaras Tengo Y por cierto No es que las compré Así A ese precio No es que yo gasto El dinero Así Estas máscaras Lo que fue Esta Esta Y esta Yo las compré En Black Friday Esto estaba Por 10 dólares No mentira A mí me estaban saliendo Por 7 dólares Estas máscaras Por eso fue Que yo aproveché Y esta Pues Estaba En los productos De que tú Podías coger En el trabajo Y aproveché Y la agarré Para probarla Porque me encantan Probarla Entonces ¿Cuál fue la otra? Esta También Esta es una De las que les mencioné Que la aproveché También En los deals Que me salió 7 dólares Vamos a estar probando Esta La de Tarte Mantir No es Mantir Yo le digo Mantir Y no es Mantir Los otros días Me puedes creer Que los otros días Fue que aprendí Que se llama Men Eater Men Eater Pero anyway Aquí seguimos Así es ella Le damos vueltita Entonces Cuando yo vi Este palito Yo la compré Porque una De las muchachas Me dijo Pruébala Te va a encantar Pero cuando yo Veo este palito Así Es más Que ni se nota Mire Ni se nota Como es este palito Yo dije ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no va a ser Y Cuando yo me la estoy Aplicando Me fascina Me fascina Esta máscara Me fascina Me fascina Te las alarga Te las define No te deja grumos Para nada Aquella persona Que están buscando De verdad Una máscara Que le defina Y que no le deje El grumo Y sea fácil De aplicar Esta es La que debes comprar Esta que está aquí No sé qué gusta Y si fuera Puede ser Que las tengan Todas estas marcas Que les estoy mencionando No son marcas Que las vas a encontrar En En las farmacias Como Walgreens O Walmart O CVS No son marcas así Me encanta Porque es que esta Te da Un look Faust De esas pestañas Faust Como que tienen Una Una celda Suavecita Y las define Pero bien Excelente Quizás Aquí en el video No se pueda notar Tanto Porque es que Aquí en el video Lo que se tiene que notar A veces ni se nota Mira Me atrevo a postar Esto Que se me va a notar Bien brutal Una manchita Que tengo aquí Y un pin Porque quiere salir Me atrevo a postar Que eso sí se va a notar Bien brutal Pero Esta te da Una definición Tan natural Tan bella Me encanta No te deja Nada de grumo Pero que nada Nada Que me encanta Esta dejo Más grumo Por cierto Que dice Que no deja Mucho grumo Pero me dejo Más grumo Que es la que está En este ladito Y esta Que es la de TAR Men Eater Es la que está A este lado Como pueden visualizar Ustedes Para que tengan Idea Acuérdense Entonces La que quiere tener Una definición Natural Pero que se vea Faust Mink Esta sería perfecta Te las alarga bien No te dejan Nada de grumo Y esta Te deja un poquito De grumo Pero hay que saberla Trabajar Porque como les dije Yo la he usado Anterior Y no deja Tanto grumo Es que hay que saberla Como lidiar Con ella Como llevarle palito Y rapidito Hacerlo Antes que se seque Porque algunas máscaras Pues son así Antes que se seque Pues hay que Trabajarla rapidito Y hacia arriba Y yo sigo Diciéndole palito Bueno Tiene un palito ¿Verdad? Pero es la brocha La brocha De la máscara Dios mío Tú sabes que yo soy Bien original Con mis palabras Y a veces Hablo un poquito Medio Pero sí Entonces Me voy a limpiar Me voy a limpiar Para Ok mi gente Ahora vamos a probar La de Benefit Fíjate Esta la cuja en especial Tú sabes que Cuando fue Antiel Era el día De eyelashes Todas las pestañas Postizas Estaban 30% Y esta hermosura Que yo estaba Loca por ella Hace tiempo Pero como digo A veces no pago El precio Porque pues Si tengo una Ya Para que Entonces No es una necesidad Lo que quiero decir Pero no podía Desaprovechar Que estaba En un especial Súper brutal Que estaba En 12.50 Esta máscara Estaba a mitad De precio Y luego Encima de eso Me dan otro descuento Pues como resistirme No me podía aguantar Porque a mí Me encanta Esta máscara Porque la usé Hace tiempo Y me encantó Pero hace tiempo Yo creo que Que no sé De como hace Dos años atrás Y entonces Miren como es esta Y pues yo dije No pues Hay que probarlo Porque yo la quiero De nuevo Y perfecta Porque mira Estoy con ustedes Aquí Probándola Y compartiendo Con ustedes Y ya tenía pensaba Hacer este videito Y vino perfecta Para esta ocasión Así que yo creo Que fue la ñapa Porque en sí Tenía cuatro Que ya las tenía De pareja Dos y dos Que son cuatro Pero esta fue la ñapa Y por cierto Esta es la que voy a usar Ahorita Ahorita Yo me maquillo Y tengo que irla a trabajar Luego Entonces ahorita Pues yo me maquillo Me arreglo Y pues vuelvo Me la aplico Porque Y vuelvo Me la voy a quitar Y vuelvo Me voy a aplicar Porque me voy a maquillar Un poquito El ojo Entonces Bueno Miren como es Miren como es Este palito Sigo con el palito Le voy a seguir diciendo Palito Miren como es esta brocha Del palito Y Vamos A irla aplicando Entonces A veces Estas Como son nuevas Yo me creo Que no tiene Que no agarro Producto Pero vuelvo Y se lo Siento el producto Ahí Pero vuelvo Arribita En la área de arriba Esta fue la que se me rompió Por cierto Que ahorita le dije Que tenía una Que la rompí Porque le estaba dando vuelta Esta fue una de ellas Parece que ella es ben delicada En esta área So al darle vuelta Si usted se consigue esta Al darle vuelta Va a tener que ser Bien delicada Y bien fina con ella Porque al tiempo Se te puede partir Bueno Aquí seguimos Y le damos Los movimientos de ladito Me encanta esta Porque entonces Esta se parece A la de Mantir Mantir Escuche Esta la de Tart Mantir Se parece el palito A esta Ve la brochita Que casi va Como con Con la Del tamaño Del palito Pero tiene una Curbita Pero esta es Curbiadita Ahí se nota La otra Es toda resta Es que mi gente Ya apliqué Y entonces Paro Y hablo Y se me va a secar Pero A pesar de todo Mira Va bien Va bien Vuelve y encaja Si la sigues Si no Si no la dejas secar Y la sigues trabajando Queda Súper bien Queda Súper bien Y te las Alarga Bastante Ya Un poquito De grumo No de grumo No le dejas grumo Porque no hay grumo Le da volumen Las rellena Bastante Rellena Bastante La pestaña Pero las definiera Mejor Si yo no Si yo no hubiera Parado A hablar Tenía que hablar Y seguir Este Seguir el movimiento Pero les quería Enseñar el palito El palito Ya se quedó palito Olvídate Me encanta Este es otra De mis favoritas Me fascina Como la teja Me fascina Me gusta Miren Me gusta Me gusta mucho A la que Elan Pero Entonces Para hacer ya Probar otra Que tal Si probamos Si probamos Esta de Essen Que es buenísima Ustedes saben Cuanto es el costo De esta máscara 5 dólares 4.99 Es el costo Muchas muchachas Van buscando Y muchas señoras Van buscando Esta máscara La van buscando Mucho Una El precio Es ideal Es que para el precio Está excelente Honestamente Pues para el precio Está excelente Entonces Entonces el palito De esta Es más Como En forma De La brocha En forma De triángel Ya que Nos hace falta Este Aplicar En este ojo Pues que tal Si probamos Esta En este ojo De acá Rapidito Vamos a Trabajarlo Rapidito Dios mio ¿Vieron eso? Por ir muy rápido Yo no voy a ir muy rápido Tengo que cogerlo con caña Lo que he contra la pared Es que tengo Una pedicita Del pack De cuando me quite La vasca Así Bastante buena Vieron Trabaja Es más Se parece A A A Esta De Benefit Y esta No es de las Marcas Cara Esta No es Expensiva Tenía que Complementar Con esta Miren Le pudo Le puedo Decir Puedo Decir Que tiene Un mejor Aspecto Que la De Benefit No sé Si Vuelvo Y les repito Cuando son Nuevas Ellas son Medias Imprudentes Como que Te suelta Muchos Productos Y te hace Ver que Tienes Como que Muchos Grumos Entonces Esta es Nueva Esta es Nueva Le di una solución Esta es De los De los Otros Días Y entonces Veo Como que Un poquito Más De Grumito En cambio Esta no Pero Esta Ya la he usado Dos o tres Veces So que No es Así Tan Nueva So que Puede Ser Que sea Eso También Porque Vuelvo Y les Repito Cuando Las usas Al principio Es como Que Son Muy Fuertes Te Dejan Mucho Producto Y Hay que Trabajarlos Rapidito Porque Si No Te Esperando Ser Que Estén Una De Mis Favoritas Bueno Mi Gente Pues Bastante Parecida A Esta La De Essen Esta Es la De Essen Y Se Lash Princess Se Me Olvido Decirle El Nombre Y Esta Es la De Benefit La Rolex Lash Pues Casi Se Parecen Lo Unico Esta La Define Esta Le Da Definición Y Largura Pero Esta Las Alarga Más Y Le Da Definición También Las Alarga Más Un Poquito De Grumo Pero Como Vuelvo Y Les Repito Quizás Porque Así Que Excelente Las Dos Pues Bueno Mi Gente Hasta Aquí Yo Combiné Con El Contenido En Una Pero Si Lo Tuviera Que Hacer Pues Lo Hago Pero Anyway Hasta Aquí Todo Esto Espero Que Me Comenten Cuál Es La Máscara Que Estás Usando Tú O Cuál Es La Más Que Te Gusto De Toda O La Que Tú O Estarías Por Comprar Y Pues Nada Ahí Yo Dejo Con Eso Comenten En Abajo Por Favor Y Este Dale Like A Este Video Si Te Gusto Y Para Aquellos Que No Me Conocen Mi Nombre Es Glenda Patrón Soy Cosmetóloga Profesional Y Espero Que Te Suscribas A Este Canal Para Que Estemos Al Tanto De Las Tendencias De Belleza De Lo Viejos Que Ya Estaba De Lo Nuevo De Tchau